El trabajo práctico número 3, que es de cuerpos vinculados. Y le puse parte 1, como les decía, vamos a hacer seguramente 3 clases. Hoy nos vamos a centrar en el equilibrio o qué pasa con un cuerpo único. Y después ya en la parte 2 lo vamos a vincular, vamos a vincular un cuerpo con otro cuerpo. Vamos a vincular en la parte 2 un cuerpo con otro cuerpo, y lo que vamos a llamar, lo que vamos a decir, cadena abierta. Y en la última parte vamos a ver qué pasa cuando hacemos una cadena cerrada, como que vinculamos un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo, pero genera una cadena cerrada. Entonces hoy vamos a ver los cuerpos de por sí solos, y cómo es su vinculación, y después vamos a ver, la clase viene cadenas abiertas, y la otra vamos a ver cadenas cerradas. Ese es el cronograma. Hoy al final de la clase le voy a dar dos ejercicios para que ustedes vayan haciendo, y estos van a integrar lo que es el TP3. Lo que vamos a hacer ahora es, yo le doy estos dos ejercicios hoy, la semana que viene le voy a dar otros más, y la última le voy a dar otros más, y todo eso a integrar el TP3, y lo van a entregar recién dentro de un mes. Así que ahora vamos a estar más tranqui. Pero esto que esté más tranqui no significa que se tienen que dormir. ¿Por qué? Porque cuerpos vinculados, ya empezamos en una parte de la materia donde necesitamos mucha práctica, y donde cada estructura tiene su particularidad, y donde cuanto más estructuras veas, menos o más chance de aprobar vas a tener, o más chance de resolver estructura vas a tener. Si uno se queda solamente con una estructura que le doy acá, después una estructura que tiene un ejercicio resuelto, y después vas a rendir con eso, generalmente en los exámenes nosotros creamos estructuras nuevas, donde se nos callamos un pórtico, una forma rara, y si no tienen muy en claro esto de las estructuras, si no practicaron mucho, es muy difícil aprobarlo, porque es difícil darse cuenta, qué se estructura, qué no se estructura, cómo funciona, cómo trabaja todo el conjunto, entonces necesita mucha práctica este tema, así que a tenerlo en cuenta. Yo al final de la clase, háganme acordar de que les diga cuál es el ejercicio de la guía que ustedes van a poder resolver con los conocimientos que hoy vimos. No lo tengo, pero si me acuerdo al final, o háganmelo acordar. Bueno, vamos a ver, un poquito de teoría así, pantallazo, o cositas que a mí me parece que son interesantes para tener en cuenta. Imagínense que tengan un punto A, que se va a mover hasta un punto que está en una posición A, como se ve acá, y que se va a mover hacia el punto B. Bien. Fíjense. Ustedes pueden tener un movimiento que puede ir del punto A al punto B, un movimiento cualquiera, pero a donde a nosotros nos importan realmente es el inicio y el final, las coordenadas del punto A y el punto B. ¿Para qué? Para que nosotros podamos definir lo que llamamos el desplazamiento, y es lo que es independiente el camino, ¿no? Es el inicio y el final. Ahora, tengamos en cuenta que el desplazamiento va a ser lo que nosotros vamos a analizar en la cinemática de los cuerpos. Entonces, acá, como ven en la descripción, una partícula en el plano puede experimentar un desplazamiento que lo puede componer en dos direcciones, respecto a sus ejes coordenados. Esto significa que este desplazamiento de A a B yo lo puedo componer como un desplazamiento horizontal más un desplazamiento vertical. Obviamente, esta partícula que se está moviendo de A a B, si yo la llevo al espacio, va a haber otra coordenada en Z, ¿no? Que no la estoy viendo acá, no la representé, pero es bastante lógico. Entonces vamos a decir que una partícula una partícula va a tener dos grados de libertad. ¿Qué significa dos grados de libertad? Es que se va a poder mover en lo horizontal y se va a poder mover en lo vertical. Bien, entonces un punto o una partícula va a tener esas dos coordenadas libres para poder moverse. Obviamente a nosotros no nos va a interesar que se mueva, entonces la vamos a tener que restringir. Y vamos a ver cómo. Bien, y obviamente en el espacio tenemos tres grados de libertad, en X, en Y y en Z. Siempre cuando hablamos X y Z es porque estoy poniendo una referencia que es conocida, ¿no? Pueden ser V y W también. Eso, de acuerdo, yo elijo unos ejes cartesianos de los que utilizamos generalmente. Bueno. Otra cosita que vamos a tener en cuenta es el tema de la condición de rigidez. A ver, esto es algo ideal. En verdad no existen los cuerpos rígidos. Siempre hay una pequeña deformación o una deformación que es casi imperceptible. O sea, si agarran una barra de acero y la estiran con la mano ni van a notar nada que se va a deformar. Pero en rigor, sí, micrópicamente, sí, hay una deformación muy chiquita que ni la podés medir. Obviamente si lo pones con una máquina a tirar al acero se va a notar que se va a empezar a deformar. O sea, no existen los materiales indeformables. Y esto de la condición de rigidez va a que... Y entonces, ¿por qué consideramos que los materiales son rígidos? Y porque es una buena aproximación. Digamos, en los niveles de carga que nosotros vamos generalmente a trabajar no van a ser unas deformaciones muy grandes. Van a ser todas deformaciones muy chiquitas que van a ser imperceptibles o con respecto. O sea, una deformación muy chiquita con respecto a la longitud. Entonces no va a tener mucha preponderancia esa deformación. Entonces podemos asumir la hipótesis de cuerpo rígido para resolver un montón de ejercicios o problemas que tenemos en base a una hipótesis de cuerpo rígido. Y no vamos a estar errados con esta hipótesis que vamos a tomar. ¿Qué es la hipótesis de cuerpo rígido? Es que si yo tengo un cuerpo y agarro dos puntos del muco en este caso A y B, fíjense, mido su distancia, una distancia D. Ahora a ese cuerpo yo le aplico un cierto desplazamiento, o sea, le muevo una posición final que es la que está acá arriba, por lo tanto, el punto A pasa acá y el punto B pasa acá. Cada uno tiene su desplazamiento, pero resulta que la distancia entre ellos se mantiene invariante. Entonces no hay variación de distancia entre los puntos. Entonces acá ponemos en evidencia la hipótesis de rigidez o la condición de rigidez que nos va a permitir desarrollar toda la teoría que vamos a ver de ahora en más. Después vamos a tener lo que ya empezamos a ver, esta papa ahí que está dando vuelta y yo voy a trabajar mucho con papa, digamos, como chapas o unas figuras raras o medios así deformes que van a significar un cuerpo rígido, ¿no? Para mí es interesante ver esto de cómo tratar medio abstractamente a la estructura como una papa o una figura rara como vemos acá este óvalo. Obviamente después quizás en rigor está S1, esta chapa que llamo S1 o tiene una forma L o tiene una forma horizontal o una vertical o es una cruz, no sé, pero en definitiva sigue siendo una chapa o un cuerpo único y las condiciones que le ponga indistintamente la forma si es rígido yo puedo poner las condiciones y la teoría va a valer la misma no me va a importar la forma de la chapa o del cuerpo. Entonces acá ya empezamos a hablar de esto de la chapa, la chapa que lo vamos a nombrar mucho. La chapa es un cuerpo donde dos dimensiones es predominante sobre la otra. Por ejemplo ustedes ven acá una losa fíjense la losa en una dirección y en la otra tiene unas ciertas dimensiones y el espesor es más chico que las otras dos dimensiones entonces después de asimilar a este elemento chapa una losa. Otro ejemplo que ahora que lo pongo es un cuadro un cuadro tiene dos dimensiones preponderantes y la otra es muy chiquita. Y después acá pongo un arco de fútbol a lo que voy un arco de fútbol que es lo que vamos a llamar después más adelante pórtico que son dos columnas y una viga y fíjense que a lo que iba recién esto de yo puedo considerar el arco de fútbol o analizo el arco de fútbol tal cual está así con las condiciones de la tierra pero también yo puedo agarrar y decir bueno mi arco de fútbol yo lo simplifico con una papa de esa forma. Entonces va a haber una digamos si yo entiendo que este arco es una acá estoy entendiéndolo al ver este dibujo veo como que es una única chapa entonces la teoría para una única chapa va a ser la misma sea este arco o sea una loza o sea un cuadro digamos la teoría a la papa digamos es la misma bien vamos a hablar de los grados de libertad de la chapa ven ahí están girando esta chapa de vuelta vamos ahora a centrarnos en la chapa unas dos dimensiones predominantes cuerpo plano bueno vimos ahí que la chapa gira o sea es un grado de libertad puede girar la chapa ahora que otra cosa puede hacer puede desplazarse puede desplazarse en una dirección y puede desplazarse en otra dirección o sea contamos tres movimientos posibles acá una traslación en X una traslación en Y y una rotación estos son los grados de libertad del cuerpo o de la chapa por lo tanto vamos a decir que una chapa tiene tres grados de libertad entonces si nosotros tenemos el cuerpo ubicado en una posición inicial por un cierto sistema de carga supongamos o algo externo ese cuerpo se mueve a una posición final el movimiento se acuerdan el desplazamiento este inicio final yo voy a poder describir con un vector desplazamiento y un vector de giro entonces voy a sabiendo cuánto se desplaza y cuánto gira yo voy a poder ubicar el cuerpo en su posición final entonces por esta razón tenemos el giro y después el desplazamiento que lo podemos componer en X y en Y entonces tenemos lo que llamamos los tres grados de libertad del cuerpo serían como las coordenadas libres que tiene el cuerpo para moverse en el plano bien ahora hablemos de un cuerpo espacial ¿qué va a pasar en el espacial? a ver viendo lo anterior también tenemos un vector desplazamiento y un vector rotación pero la diferencia cuando yo me voy al espacio que el desplazamiento el vector desplazamiento va a tener tres coordenadas una en X y una en Y y otra en Z y el vector de rotación va a tener también tres coordenadas en X y en Z suponiendo un sistema de coordenadas cartesiano entonces el movimiento general que puede tener un cuerpo es el roto traslatorio que es muy parecido al que vimos anterior en el plano ahora lo vemos en el 3D entonces ¿qué vamos a poder hacer? un cuerpo obviamente se va a poder trasladar a mi calculadora en X en una dirección horizontal se va a poder trasladar en Y en una dirección vertical se va a poder trasladar en Z en una dirección entrante o saliente como los tres desplazamientos entonces ya tenemos tres grados de libertad y lo que va a poder hacer va a ser rotar alrededor de un Z después va a poder rotar alrededor de un Y sería así o va a poder rotar también alrededor de un X entonces ya definimos otros tres grados de libertad en total está teniendo un cuerpo en el espacio está teniendo seis grados de libertad bien esto es más difícil si uno quiere hacer la cinemática vectorial de esto es más difícil de verlo como el que vimos en el plano recién en el plano es más sencillo ver el desplazamiento más la rotación acá es más difícil de verlo la composición de todas estas rotaciones es difícil de verla en el espacio pero yo creo que se entiende de los C grados de libertad analizando cada coordenada libre bueno ahora lo que vamos a seguir viendo vamos a centrarnos o vamos a entenderlo en el plano es más sencillo y vamos a la relación entre el giro y el desplazamiento imagínense que tenemos esta papa este cuerpo esta chapa y tenemos el punto ahí que yo marco como O1 es un punto fijo o un polo de rotación que llamamos para imaginarlo imaginen un cuadro que agarran un cuadro y agarran un clavo y lo clavan en un punto que ustedes erigen a la pared entonces con un solo clavo entonces el cuadro obviamente por la gravedad si ustedes lo sueltan va a quedar alineado con la vertical y se va a acomodar a su manera el cuadro de acuerdo a donde hayas hecho el agujero ahora si ustedes le vienen con el dedo y le empiezan a molestar al cuadro el cuadro va a empezar a girar y va a girar solamente en torno a ese polo o a ese punto que ustedes clavaron en el clavito entonces esto conceptualmente es un polo de rotación que es un punto de la estructura que puede ser real o virtual propio o impropio alrededor del cual va a girar la chapa además es un punto que no tiene desplazamiento imagínense el clavo en el cuadro no se desplaza no puede desplazarlo ni en lo horizontal ni en lo vertical entonces está quieto en cuestiones de desplazamiento solamente puede girar a ese punto nosotros lo vamos a llamar polo de rotación y vamos a ir muy seguido a este concepto de polo bien fíjense esto es muy parecido ¿se acuerdan en física 1 en cuerpo rígido cuando hacían la velocidad respecto al CIR o al centro de masa que uno calculaba el desplazamiento de todos los puntos de un cilindro por ejemplo y tenía el desplazamiento de acuerdo a la distancia al centro de rotación por el giro por la velocidad angular o la aceleración angular fíjense que yo puedo hacer que un punto A si yo agarro un punto A y quiero ver cómo se desplaza respecto a un giro así en esta característica horario el punto A va a desplazarse hacia abajo y si agarra un punto B que está del otro lado va a desplazarse hacia arriba ahora ¿cuánto vale este desplazamiento delta A o delta B? y si yo sé que estoy girando un cierto tita este desplazamiento es un ángulo tita yo puedo hacer una relación trigonométrica acá y obtengo que el desplazamiento de A es igual a la distancia de A por la tangente del ángulo y lo mismo ocurre con el desplazamiento de B que es de B la distancia de B esta es la distancia por la tangente del ángulo bien el punto A y el punto B que lo podemos encontrar por esta relación trigonométrica pero ¿se acuerdan que antes hablamos de esto de la de que nuestros cuerpos se van a deformar poco también va a pasar con los desplazamientos nuestros cuerpos en la estática se van a desplazar muy poquitito y lo que nosotros vamos a considerar es como que ese desplazamiento es casi imperceptible o muy chiquito por lo tanto vamos a manejar una hipótesis de corrimientos pequeños esto significa imagínense si este corrimiento es muy chiquito este ángulo va a estar cercano al cero entonces voy a tener una aproximación del ángulo tita va a ser aproximadamente o cercano va a estar cerca del cero por lo tanto mi relación es trigonométrica tanto el seno del ángulo como la tangente del ángulo va a ser aproximadamente igual al ángulo o sea esto es una relación para corrimientos pequeños y el coseno del ángulo obviamente si esto tiende a cero esto va a tender a uno o sea esto acá no es igual sino es aproximadamente uno por lo tanto nosotros los desplazamientos lo vamos a poder dimensionar o ponerle un valor numérico como la distancia desde el cepolo de rotación al punto por el ángulo de el ángulo de rotación directamente porque la tangente ya vimos acá que era aproximadamente igual al ángulo esto de la hipótesis de linealidad cinemática son los correctos bueno seguimos bueno acá vemos lo mismo que vimos anterior se acuerdan lo del polo de rotación que yo lo había puesto acá yo en este caso le dije que un polo de rotación es un polo real o virtual propio o impropio en este caso el polo es real porque ese real pertenece al cuerpo en sí y propio porque yo lo puedo ver y está acá es propio digamos cuando está ¿cómo explicarlo? sería lo contrario impropio que el impropio era el infinito propio es que existe en ciertas coordenadas el impropio es cuando está en el infinito y no lo puedes definir donde está ahí en el infinito bien fíjense en este caso yo puedo obtener el polo de una chapa C1 cualquiera lo puedo obtener fuera del cuerpo también y ahí se le dice que es un polo virtual ¿por qué? porque está fuera de la de la chapa en sí o del cuerpo en sí pero bueno yo puedo definir ese punto lo puedo encontrar de alguna manera después vamos a ver cómo y si yo obviamente de ahí acá hay un error que es el ángulo este giro tendría que ser al revés para que los desplazamientos me den bien esto sería así un giro de esta manera me quedó mal de la otra filmina entonces si yo doy un giro tita en esta dirección este punto se va a trasladar así y este punto se va a trasladar un poquito más porque está más alejado del polo acuérdense que el desplazamiento era igual a la distancia por el giro así que puedo obtener mi 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 línea de desplazamiento digamos esto después lo vamos a usar en el TP7 en realidad esto se le dice elástica de desplazamiento y después vamos a ver la utilidad pero acá es un poquito más conceptual lo que estamos viendo y bueno y en el otro caso que hablamos del tema del impropio cuando está en el infinito imagínense que este punto que tengo acá se acuerdan cuando hablamos de fuerzas paralelas si este punto yo lo empiezo a llevar para al infinito esta recta se va a empezar a hacer paralela a esta recta y va a pasar vamos a llegar al caso cuando el polo esté en el impropio que estas dos rectas van a ser paralelas entonces ahí vamos a tener un polo de rotación impropio que va a estar en el infinito y que va a pasar la rotación fíjense que estas dos rectas al ser paralelas todos los puntos se van a desplazar la misma distancia entonces lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir es que un desplazamiento del cuerpo es lo mismo que una rotación respecto al impropio o sea rotar respecto a un punto que está muy lejano al yo rotar el cuerpo respecto a ese punto que está muy lejano lo que yo voy a ver realmente es un desplazamiento ahora ese desplazamiento va a ser perpendicular a la recta de acción que pasa por el impropio esto también a tenerlo en cuenta después vamos a ver en qué utilidad o qué utilidad le vamos a dar y por último voy a decir como una aclaración es que si tenemos una chapa donde nosotros tenemos que esa chapa tiene dos polos de rotación significa que tiene dos puntos fijos y significa que esa chapa no se puede mover porque no puede rotar respecto a dos polos simultáneamente no existe esa posibilidad entonces cuando yo tengo una chapa y encuentro dos puntos de la chapa que están fijos esa chapa se encuentra fija no hay posibles desplazamientos bien entonces se dice que es cinemáticamente estable como que no se mueve seguimos bien ahora vamos a ver otras de las hipótesis importantes de la materia que es los problemas lineales o la linealidad lo que hablamos de linealidad creo que hubo unas preguntas en el TP y que había dudas de que era se preguntaba sobre que era un problema lineal bueno ¿qué es un problema lineal? es un problema donde la causa y el efecto tienen una relación proporcional ¿qué significa eso? que si ustedes tienen un cuerpo que si yo le aplico una carga de supongamos de 10 y ese cuerpo se desplaza 1 si yo le aplico una carga de 20 ese cuerpo se va a desplazar el doble 2 entonces hay una relación proporcional si yo le aplico el doble de carga va a haber un doble desplazamiento o si yo le aplico un doble de carga quizá va a haber una doble de reacción si yo le aplico a la mitad va a haber la mitad de desplazamiento o la mitad de una reacción o sea o solicitaciones que después vamos a ver qué son pero la causa generalmente nuestro problema van a ser las cargas las cargas externas que solicitan a un cuerpo van a ser las causas y el efecto que es lo que vamos generalmente lo que nosotros buscamos es las reacciones solicitaciones todo lo que resolvemos son los efectos van a ser proporcionales a esas causas ¿y cuándo es un problema lineal? bueno un problema lineal es cuando se cumplen dos linealidades por un lado la mecánica y por el otro lado la geométrica ¿qué significa la mecánica? la mecánica es una linealidad que trata del material en sí que son materiales lineales o sea que cumplen la ley de Hooke ¿se acuerdan que en física ustedes poníamos un K? esa es una constante de proporcionalidad y es lineal existe una relación lineal entre la carga y la deformación fíjense acá yo les estoy presentando a la derecha dos diagramas fíjense que acá está la deformación y la tensión en función de la deformación fíjense que el azul es lo que es lo que es un material dúctil por ejemplo el acero el acero cuando a medida que yo lo empiezo a deformar imagínense una barra yo la empiezo a estirar 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 a medida que yo la empiezo a estirar se va a generar una tensión lineal con respecto a la deformación por eso vemos este plafón acá o este plafón no está pendiente al principio que es lineal después llega a un punto donde empieza toda una parte dúctil o una parte de fluencia hasta que llega a un punto que se rompe se rompe esta parte de fluencia fíjense que se deforma sin aumentar la tensión casi porque es como una constante esto entonces los aceros si ustedes van a ver en materiales cuando hagan un ensayo empiezan a estirar una barra va a haber una una lo empiezan a estirar y si la sueltan vuelve a su posición inicial o sea estamos en el régimen elástico que se llama pero va a llegar a un punto que les tiran tanto que se va a empezar a fluir una parte del acero y como que va a quedar con una deformación permanente si la llegan a soltar va a quedar todo revirado bien esto para un cuerpo dúctil en cambio para un frágil un frágil es por ejemplo el hormigón es un cuerpo frágil un material frágil que también tiene una relación lineal y llega un punto que pum revienta porque no hay más es frágil tiene una rotura frágil no tiene una ductilidad un estiramiento como lo puede llegar a tener el acero sino directamente lo empezás a tirar del hormigón y pum se quiebra o el cemento se ve fácilmente pero fíjense que también tiene una parte lineal nosotros vamos a trabajar en la mayoría de los casos vamos a trabajar con el régimen elástico entonces estamos ahí estamos en la parte lineal entonces vamos a dar como válido la ley de Hooke esto nosotros lo ponemos pero en realidad en ninguna parte de la materia vamos a ver materiales lo van a ver en estabilidad 2 y en adelante pero bueno ya lo vamos adelantando porque es una de las cosas que tienen que cumplirse para la lineal después está la lineal geométrica que tiene dos partes una cinemática que ya vimos que es la de los pequeños corrimientos esto fíjense acá tiene una viga que tiene una cierta longitud L a la cual le aplica una carga y obviamente va a tener esta deformación o está deformada resulta que E esta variable I lo que desciende la viga es muy chico o sea si esto es L esta distancia es L y lo que desciende sobre L esto es aproximadamente cero o sea es muy chico con respecto a las longitudes entonces son pequeños corrimientos y por último vamos a tener la linealidad estática que está dentro de la geométrica que es la evaluación del equilibrio en posición sin deformar ¿qué significa? imagínense lo que tiene una columna como lo que le estoy presentando acá abajo a esta columna se le aplica una carga P y una carga B tiene la longitud L imagínense que ¿qué va a pasar con esa columna? si esta P y B son grandes lo que va a ocurrir es que la columna P va a tener esta deformada o va a tener esta posición final ahora resulta imagínense si toman momentos desde acá ¿quién te hace un momento desde este punto en esta posición? B y P el P no te hace momentos porque va al punto en cambio B sí hace momentos y el momento vale B por L ahora si me voy a esta posición deformada fíjense que las que me hacen momentos es tanto P como B ¿con qué momento? y B me hace L por B y P me hace delta por P entonces hay un P delta que P por delta que me está sumando que no lo tenía acá entonces nosotros lo que vamos a tomar como hipótesis es que vamos a analizar el equilibrio en posiciones sin deformar esto no lo vamos a tomar no vamos a tener en cuenta esta deformación esto es un análisis que también se van a ver más adelante que se llama justamente el análisis P delta que es un análisis de segundo orden que es un análisis donde se analiza las estructuras a medida que se van deformando como nosotros vamos a trabajar esta materia con cuerpos indeformables no la vamos a utilizar pero es una de las condiciones que tiene que cumplir el problema para que se alineale y que nosotros podamos aplicar esto la causa y el efecto en el problema lineal digamos y cuando tengamos un problema lineal vamos a poder aplicar lo que llamamos el principio de superposición de efectos que al final de la clase lo vamos a ver de que trata este principio seguimos vamos a pasar ahora a los vínculos a la vinculación de los cuerpos cómo hacemos para estos movimientos estos grados de libertad para restringirlos y que el cuerpo esté cinemáticamente estable el vínculo es una condición geométrica que limita el movimiento de un cuerpo por ejemplo en este caso acá hay un puente que tiene un cable y este cable lo que está vinculando la tierra con el puente en sí lo que está evitando es que se mueva en la dirección del cable el puente entonces está dando una vinculación a la tierra de la estructura a la tierra ¿de qué manera? con un cable y esa vinculación le va a restringir un grado de libertad a la estructura completa entonces ¿qué va a pasar? imagínense si uno ve internamente lo que está ocurriendo es que este punto que está agarrando la estructura y acá está agarrando a la tierra y está unido por este cable le está restringiendo que este punto no se mueva en la dirección del cable ¿no? este punto que está agarrando significa que el cable va a tener una fuerza interna en la dirección del vínculo que restringe que va a ser la tensión en sí del cable a eso lo vamos a llamar a esta fuerza interna o la fuerza que aparece por restringir el movimiento es condición de reacción de vínculo en este caso estamos hablando de un cable estamos hablando de un desplazamiento pero si hablamos de un giro lo que va a aparecer como reacción de vínculo va a ser un momento o sea asociado a los desplazamientos podemos asociar a las fuerzas y asociado a los giros vamos a asociar al momento y bueno en este caso si limita un vínculo te limita un movimiento se dice que ha impuesto una condición de vínculo en este caso fíjense el de acá abajo acá este perno puede puede trasladarse para allá no está restringiendo puede trasladarse para allá no tampoco porque es un cable no no podría además tendría no se podría mover por este perno que está acá puede trasladarse para arriba sí esto sí puede levantarse eso puede girar se imaginan eso que gira alrededor del perno y en realidad sí puede levantarse entonces puede girar respecto a este eje sí puede girar respecto a un eje así no no puede girar con respecto a un eje vertical así y puede girar con respecto a este eje un eje colineal al cable y tampoco porque si no se estaría torsionando el material imaginemos que estos materiales son rígidos bien y ahí empezamos a analizar bueno qué restringe qué no restringe qué libera qué no libera entonces ahí empieza a haber los distintos tipos de vínculos y qué restringe y qué no fíjense vamos a hablar de los planos que son fáciles de entender y después vamos a ver los espaciales acá le presento una tabla con los tres más utilizados en el plano que son el móvil de primera especie o primera especie que también se llama y acá vemos que condiciones de vínculos nos da una una condición de vínculo fíjense acá hay una materialización eso esto es la viga que apoya un puente digamos o sea esto es el tablero el puente acá vienen los autos acá arriba por ejemplo y acá esto es tipo una columna tiqui tiqui esta columna que va de alguna manera a la tierra entonces para apoyar esta viga se utiliza un rodillo ¿qué va a pasar? bueno acá desplazamientos estamos en el plano hay que pensarlo como un problema plano esta viga va a poder tener va a tener libertad de desplazarse en las direcciones horizontales porque cuando se quiera desplazar lo que va a hacer va a ser rodar sobre el rodillo ahora con respecto a las verticales no va a poder desplazarse libremente obviamente se puede levantar pero imaginemos que tiene alguna manera que no se pueda levantar pero para abajo no puede ir seguro ¿por qué? porque está esta viga este apoyo en sí entonces puede desplazarse horizontalmente verticalmente no puede girar sí puede girar esta viga esta viga puede agarrar y ceder de alguna manera así y el giro está impedido porque el rodillo permite ese movimiento ese giro por lo tanto vamos a decir que este símbolo vamos a al móvil lo vamos a representar con este símbolo va a ser un triangulito con una rayita abajo que es tipo un patín y lo que nos dice es mirá tenés movimientos permitidos en lo horizontal y en los giros pero tenés el movimiento impedido que es en lo vertical bien entonces si tengo el movimiento impedido está en lo vertical mi móvil va a reaccionar con una vertical en la dirección del movimiento impedido acuérdense después vamos a tener el fijo o el de segunda especie acá fíjense hay tipo una viga también o una cosa de madera agarrada con un perno acá un pernito ahí y esta viga puede ser agarrada a un techo no sé y acá vemos un bodoque de hormigón que esto también de alguna manera se vincula a tierra fíjense que esto si yo lo quiero tirar para allá no voy a poder si yo lo quiero mover para allá tampoco voy a poder pero en cambio si yo quiero girarlo este perno me va a permitir el giro por lo tanto acá vamos a estar en presencia de un apoyo fijo que lo vamos a simbolizar con un triángulo sin ninguna rayita o vamos a poner una raya cruzada de vuelta acá ¿qué movimiento está permitido? giros ¿y qué movimientos están impedidos? y traslaciones tanto en una horizontal como en una vertical y fíjense si están impedidos estos movimientos entonces va a reaccionar de una manera también en esas direcciones acá en realidad lo que puede reaccionar en cualquier dirección ahora esa cualquier dirección yo la voy a poder descomponer en una horizontal y en una vertical y generalmente nosotros vamos a trabajar con estas con las coordenadas horizontales y verticales rara vez vamos a trabajar con esta que es la composición y por último vamos a ver el último que es el empotrado de tercera especie que lo vamos a simbolizar como este simbolito van a verlo y acá vemos una columna metálica que está agarrada a una base de hormigón y está agarrada con tres tornillos que se ven de este lado seguramente hay tres del otro lado y acá no puedes ni desplazarte horizontal no puedes desplazarte en lo vertical y tampoco va a permitir un giro esto porque fíjense que si esto para girar esto tendría que ceder este bulón y acá se tendría que apretar entonces va a estar impedido el giro en este tipo de vinculación el empotrado es un también lo podemos ver ponerle si en tu casa vos tenés la pared y tenés una viga y metes y a veces la meten dentro de la pared y sale la viga empotrada por eso viene del empotre de que está empotrada en una pared entonces uno imagínense esto es la pared adentro está la viga con cemento todo empotrado bien y acá sale hacia afuera una ménsula esto también acá tiene una condición de empotramiento esto y lo podemos simplificar ahí con este símbolo ahí este tipo de vínculo no va a permitir ningún desplazamiento no va a permitir o sea permitido ninguno y impedidos todos te impide todo y por lo tanto va a poder reaccionar tanto como con una fuerza horizontal una vertical y un hit un momento bien el empotramiento lo bueno es como que es el más fácil de entender imagínense que si cualquier cuerpo lo empotrás ya va a estar quieto si es un único cuerpo no tenés que andar viéndolos si hay algo raro si está empotrado si es un único cuerpo ya sabés que está impedido de movimiento bueno para seguir vamos a ver el tema de la biela la biela es otro elemento estructural que vamos a ver muy seguido que es es una barra es una barra que que tiene una distancia constante y como estamos en hipótesis de rigidez esa distancia se va a mantener siempre constante por ende es un cuerpo que es infinitamente rígido en la dirección de su eje y sin otro tipo de rigidez y que por su naturaleza mantiene invariable la distancia entre los puntos que vincula impone por tanto una sola condición de vínculo justamente en la dirección de su eje o sea una biela va a imponer que no se pueda mover en la dirección del eje de la biela imagínense acá arriba como vemos un cuerpo al cual yo tengo una biela y un lado de la biela yo la conecto a tierra o sea que este punto está fijo esta biela este punto A que contiene al otro extremo de la biela va a poder girar libremente en torno a este círculo que concentra en B por lo tanto significa que el cuerpo solamente en este caso el punto A va a tener un desplazamiento horizontal pero en lo vertical no puede tener un desplazamiento y ahí empieza la vinculación o empezamos a ver cómo vincula una biela a un cuerpo tiene relación con lo que vimos anterior en esto que nosotros vamos a poder a un móvil como el que vimos tenemos un cuerpo con un móvil lo vamos va a ser lo mismo que tener un cuerpo con una biela en la dirección del móvil o sea esta dirección tiene que coincidir con esta entonces el movimiento que va a estar impedido va a ser como en el móvil el vertical por lo tanto la reacción va a ser en esa dirección después vamos a tener un fijo o segunda especie que lo que lo podemos lo podemos ver como biela como dos bielas concurrentes a ese punto o sea si este es el punto donde agarro el cuerpo acá hago concurrir dos bielas distintas y lo que voy a obtener va a ser el mismo efecto este cuerpo que está arriba puede seguir girando pero no puede desplazarse ni así ni así ¿por qué? por las condiciones de la biela por lo tanto las bielas van a reaccionar en su eje de vuelta si yo tengo que calcular mis reacciones de vínculo van a ser en la dirección de las bielas y por último el empotrado de tercera especie en forma de bielas esto es algo hay que tomarlo con pinza porque no es el mismo efecto porque en el empotrado en realidad uno está en un punto en particular y acá yo estoy proponiendo dos puntos pero bueno si uno viene con el tema de bielas puedo reemplazar un empotrado con tres bielas no concurrentes obviamente fíjense estas dos me impiden los desplazamientos y esta tercera lo que impide es el giro posible este que teníamos acá arriba esta biela que puse extra me lo está impidiendo por lo tanto el cuerpo parece estar como empotrado con tres bielas no concurrentes y de vuelta sus fracciones van a ser en las direcciones de las bielas bien seguimos en el espacio veamos en el espacio en el espacio es más difícil de verlo pero fíjense fíjense lo siguiente acá el primer caso vamos a ir caso por caso acá tenemos tierra agarro un cuerpo acuérdense que un cuerpo tenía seis grados de libertad en el espacio imagínense que yo lo uno con una biela por lo tanto esta biela va con respecto a este punto me puede generar tipo una esfera con la longitud de la biela donde este punto b o este punto b acá va a girar en todas las direcciones en este caso particular está hablando de este plano pi que es el plano tangente en ese punto a la esfera esta de rotación fíjense que esta única biela está restringiendo un único grado de libertad y cuál es ese grado de libertad que es el movimiento en la dirección de la biela no sé este cuerpo no se va a poder desplazar en la dirección de la biela en las otras direcciones en que no sean la dirección de la biela en esta o en esta sí se va a poder desplazar y además va a poder girar tanto en todos los ejes por lo tanto solamente le está restringiendo un grado de libertad fíjense acá hay una materialización media rara estos son es un apoyo parece un apoyo 3D con bolitas debajo por lo tanto puede desplazarse en una dirección y en la otra y acá hay una rótula por lo tanto puede girar en todos los ejes esto es muy difícil de materializar pero bueno imagínense el mismo cuerpo ahora pero con al mismo punto B hubo uno con dos bielas como vimos antes y qué va a pasar este cuerpo no se va a poder mover en las direcciones de las bielas pero sí se va a poder mover en una dirección normal a estas dos bielas al plano que me generan estas dos bielas a la normal de ese plano sí se va a poder mover y con respecto a los giros no hay ninguna restricción por lo tanto puede girar en los otros tres ejes entonces lo que me está dando estas dos bielas son dos condiciones de vínculo y es como sería un apoyo fijo digamos así en el espacio fíjense que acá no un apoyo fijo en el plano perdón fíjense la materialización es con rodillos significa que se puede mover en esta dirección pero no en esta y obviamente los giros están todos permitidos con esta rótula y por último vamos a poner tres bielas al punto B y fíjense que este punto B va a estar fijo no se va a poder mover en ninguna dirección pero el cuerpo sí va a poder rotar en sus tres ejes entonces lo que está restringiendo estas tres bielitas le está dando tres condiciones de vínculo esto sería como si un apoyo fijo en el espacio fíjense que acá está soldado al plano entonces no puede tener desplazamientos ni en lo horizontal ni en una dirección ni en la otra ni en lo vertical y por último vamos a ver acá estos elementos que quizás son conocidos por ejemplo una bisagra esta bisagra fíjense yo voy a suponer que este lado yo lo tengo bien agarradito con los tornillos a un lado y este va a ser mi lado libre fíjense si yo lo quiero mover en Z no se puede en X tampoco y en Y sí se va a poder en Y va a haber movimiento pero en realidad no es que el conjunto se va a poder desplazar en Y porque lo único que va a estar permitido en estos casos que va a ser va a ser el giro respecto al eje Z esto va a poder girar así solamente entonces fíjense que esta esta bisagra está restringiendo cinco grados de libertad pone cinco condiciones de vínculo y la única que deja libre son los giros alrededor del eje Z después fíjense esto es un soporte acá esto estás restringiendo todos los grados de libertad porque no se pueden fíjense que hay como una brida agarrada al terreno y no se pueden ni desplazar en X ni D ni en Z y esta barra que parece rígida y tiene una rigidez acá también supongamos que soldamos acá la barra tampoco va a poder girar alrededor de los tres ejes entonces le está poniendo las seis condiciones de vínculo sería como un empotrado en el espacio acá fíjense esto parece un esto para un bolígrafo a veces hay algunos elementos que venden que vienen para apoyar las las briseras fíjense si esto yo lo fijo a tierra esta barra o este elemento va a poder girar en no va a poder desplazarse ni en X ni en Z pero sí va a poder girar en todas las direcciones entonces esto lo que está poniendo son tres condiciones de vínculo tres condiciones de desplazamiento pero está dejando libre los tres giros y por último vemos este perno que está pasando por este apoyo y este eje vamos a analizar este eje este eje con respecto a desplazamiento solamente se va a poder desplazar en Z o sea en la dirección del eje porque en X ni en Y se puede desplazar porque está impedido por este aparato entonces el desplazamiento solamente tenemos libre en Z y con respecto a los giros no puede girar ni en Y ni en X el único giro que está permitido es en Z por lo tanto tengo dos movimientos permitidos que es el desplazamiento en Z y el momento o los giros en Z por ende si tengo dos desplazamientos permitidos hay que cuatro condiciones de vínculo me está poniendo este aparato bien ahora vamos a ver un poquito sobre la estructura para un sistema estructural está en equilibrio vamos a tener que cumplir dos cosas que tenga la cantidad de vínculos necesarios para restringir todos los grados de libertad de la estructura y segundo que no existe la vinculación aparente que es que tenga todos los grados de libertad restringidos ahí vamos a ver que si yo le pongo más vínculos de los necesarios y por ejemplo en una chapa que tengo tres grados de libertad le pongo más de tres vinculaciones condiciones de vínculo por ejemplo cinco voy a estar en los casos que se llaman hiperestáticos y no lo voy generalmente las estructuras y todo lo que vamos a ver en la realidad son hiperestáticos pero en esta materia no vamos a trabajar con esto porque necesitamos saber más información sobre los materiales para resolverlos entonces cuanto más condiciones de vínculo que grado de libertad tengo voy a estar en el caso de hiperestáticos si yo pongo menos casos menos condiciones de vínculo que grado de libertad por ejemplo en una chapa le pongo dos condiciones de vínculo cuando tiene tres grados de libertad voy a estar en el caso de hipostático y esto no se van a poder resolver porque no se va a poder llegar a un equilibrio va a haber unos casos especiales pero bueno no vamos a trabajar nosotros vamos a trabajar en isostático que significa que los grados de libertad son iguales a las condiciones de vínculo que le pongo bien estamos en esto de acuérdense nosotros vamos a estar en isostáticos siempre en este caso con respecto que esto es una de las cositas que teníamos que cumplir para que el sistema estructural esté en equilibrio lo otro es que no exista vinculación aparente ¿qué es la vinculación aparente? cuando la condición geométrica impuesta a un cuerpo no altera las posibilidades de desplazamiento del mismo o sea cuando yo pongo vínculos de una manera para la cual no me está ayudando a la estabilidad del cuerpo o sea estoy poniendo un vínculo que no me está restringiendo ningún movimiento del cuerpo entonces hay una vinculación aparente ahora vamos a ver distintos casos de vinculación aparente tener en cuenta esto que en ningún momento hablamos del sistema de carga o sea lo que es la sustentación del cuerpo no depende del sistema de carga vale o es intrínseco solamente a la geometría de la estructura y las condiciones de vínculo que le ponemos entonces si nosotros cumplimos que es isostático por un lado y por el otro que no hay vinculación aparente vamos a decir que es un sistema cinemáticamente estable y cuando nosotros llegamos a la conclusión que es cinemáticamente estable vamos a poder plantear las ecuaciones de equilibrio antes no primero tenemos que comprobar que el sistema realmente sea cinemáticamente estable para que nosotros pasara a las ecuaciones de equilibrio bien vamos a ver qué pasa cuando tenemos en el plano una chapa una chapa acordémonos que dijimos que tenía tres grados de libertad dos desplazamientos y un giro por lo cual para que el sistema sea isostático tenemos que darle la misma cantidad de condiciones de vínculo o sea tres tres condiciones de vínculo vamos a tener un caso el caso A el empotrado el empotrado como vimos era un elemento que nos restringía tres grados de libertad o sea nos ponía tres condiciones de vínculo entonces cuando tengamos una única chapa que esté empotrada como hablamos no va a haber vinculación aparente porque donde pongamos el empotrado siempre la chapa va a estar quieta digamos no va a influir si lo pongo en un lado o en el otro si lo pongo en este punto o en este punto o en este punto el sistema va a estar cinemáticamente estable independiente acá hay un ejemplo por ejemplo esto está en el trabajo práctico es una chapa que tiene esta forma con el sistema de cargas y acá abajo vemos el símbolo de empotrado bien después vamos a tener un caso B donde nosotros vamos a poder poner por ejemplo un fijo y un móvil porque el fijo nos restringe o nos da dos condiciones de vínculo y el móvil nos da una condición de vínculo entonces si yo sumo dos más uno tres tengo tres condiciones de vínculo y ¿qué pasa? concuerda con los grados de libertad de la chapa entonces el sistema es isostático bien entonces puedo tener este caso un fijo y un móvil ¿hay vinculación aparente? y fijemos dos casos fijemos el de la izquierda fíjense yo tengo una chapa tengo una chapita perdón que a ver se me fue ahí va tengo una chapa esta papa ahí vemos acá en A un apoyo fijo por lo tanto es un polo de rotación de la chapa imagínense que esto no existe ¿qué va a pasar? si solamente tengo el apoyo fijo la chapa va a poder girar libremente alrededor de A pero en un extremo en un punto pongo en un punto B pongo un apoyo móvil ¿el móvil qué nos permitía? el móvil nos permitía desplazamiento en la dirección horizontal o en la dirección que está perpendicular a donde está aplicado el móvil este móvil que está aplicado en B permite desplazamientos en la dirección N entonces pero ¿qué más sabemos? ah bueno estamos en una condición de rigidez por lo tanto la distancia entre A y B no puede variar por lo tanto el punto B con respecto a los giros permitidos por A podría experimentar giros alrededor del punto A o sea respecto a un giro que se hace respecto a A el punto B podría tender todas estas trayectorias ¿no? ahora fíjense si yo pongo un móvil justo en este punto y esta recta de acción pasa por el polo de rotación el apoyo fijo este punto el B no está impedido desplazarse porque puede desplazarse en la dirección N en esta dirección tangente a este círculo que dibujé por lo tanto este apoyo móvil que estoy poniendo no está restringiendo la posibilidad de desplazamiento no está aportando nada y en este caso se dice que hay vinculación aparente entonces si nos toca un ejercicio de esto lo tenemos que descartar no podemos seguir planteando ecuaciones de equilibrio porque este cuerpo ya sé que no está cinemáticamente estable entonces en estos casos tenemos vinculación aparente ¿y cuándo no tenemos vinculación aparente? y cuando la recta de acción del móvil no pasa por el punto donde está aplicado el fijo o el polo de rotación entonces acá viene el análisis cinemático y esto va a ser una parte importante de los ejercicios que vamos a ver siempre hacerle análisis cinemático y el análisis cinemático representa esto de una de las pocas cosas que vamos a hacer en la materia de desarrollo literario para decirlo así vamos a tener que escribir y vamos a tener que explicar por qué está isotáticamente sustentada o cinemáticamente estable la chapa o el cuerpo entonces acá van a tener que practicar mucho la escritura para ver cómo expresar el análisis cinemático acá yo le pongo ejemplo la chapa S1 tiene tres condiciones de vínculo por lo tanto es un sistema isotático como vimos tiene una más dos tres además como la recta de acción del apoyo móvil no pasa por el punto fijo o apoyo fijo polo no hay vinculación aparente la conclusión es que el sistema es cinemáticamente estable esto es una manera de justificar la sustentabilidad de esta estructura entonces esto sería cuando le pidan al cinemático y le dan un caso como este esta sería la justificación un tercer caso para una chapa ¿cuál va a ser? y tres móviles ¿por qué? porque cada móvil me restringe tres grados de libertad tengo tres móviles y llego a las tres condiciones de vínculo bueno ahora con respecto a la vinculación aparente ¿puede existir? claro que puede existir fíjense en el primer caso el que pongo a la izquierda si yo pongo este móvil que me va a permitir movimientos en la dirección MM pongo este móvil que me va a permitir movimientos en la dirección NN y pongo este móvil que me va a permitir movimientos en la dirección P por lo tanto yo contrario a lo que hacemos si yo tengo el polo y puedo calcular el movimiento que puede realizar en un cierto punto yo siempre sé que el polo se va a encontrar en la perpendicular de los desplazamientos permitidos entonces yo agarro esta perpendicular y agarro esta perpendicular o una recta de acción de los móviles yo voy a encontrar acá que esto es un polo de rotación de la chapa pero resulta que el otro móvil que pongo lo pongo mal y encima lo pongo que va a coincidir con el polo de rotación entonces los tres móviles están concurriendo a un punto y no me están me están permitiendo quizá no me permiten los desplazamientos horizontales y verticales pero me están permitiendo ¿qué? giros porque todo el cuerpo puede girar en torno a este polo entonces acá hay vinculación aparente y ¿cuándo va a pasar algo muy parecido? pero ahora imagínense que este polo lo lleva al infinito ¿qué va a pasar? fíjense acá tenemos tres móviles aplicados donde su recta de acción están concurriendo también a un punto pero obviamente ese punto es el impropio entonces en estos casos en este caso en el que estoy presentando acá vamos a tener que hay vinculación aparente quizás no vamos a tener giros tampoco vamos a tener un desplazamiento vertical pero sí lo que va a estar permitido que va a ser un desplazamiento horizontal fíjense que si yo agarro este cuerpo y lo muevo estos móviles como me permiten son patines me permiten que el cuerpo se desplace horizontalmente y que era un desplazamiento ¿se acuerdan que era una rotación respecto al impropio? ¿a qué impropio? y el que está acá arriba el que está acá al infinito este desplazamiento que está permitiendo es la rotación respecto al impropio donde están concurriendo estas tres rectas de acción va a haber casos obviamente donde no hay vinculación aparente que va a ser cuando viendo estos dos casos que vimos anteriores es cuando las tres rectas de acción de los móviles no concurren a un punto entonces el análisis cinemático sería la chapa S1 tiene tres condiciones de vínculo por lo tanto es un sistema isostático y además como las rectas de acción de los apoyos móviles no concurren a un punto no hay vinculación aparente ahora podemos llegar a la conclusión el sistema es cinemáticamente estable hay otra manera hay otra manera de justificarlo que es lo siguiente que ya vamos a ver algo dos móviles si yo hago concurrir dos móviles este y este me van a generar un polo de rotación y va a ser lo mismo o va a ser el mismo que o lo mismo que tener un apoyo fijo en ese punto por lo tanto yo voy a poder reemplazar dos móviles y donde concurren su recta de acción por un apoyo fijo ese apoyo fijo obviamente va a ser ficticio pero si yo imagínense que si yo pongo saco estos dos móviles y reemplazo mi apoyo fijo ficticio y estoy en un caso como el que vimos en el caso B como la recta de acción no pasa por el el apoyo fijo la recta de acción del móvil no pasa por el apoyo fijo por lo tanto es cinemáticamente estable esa es otra justificación y esto quizá lo utilicemos en algún momento de reemplazar dos móviles por un fijo ficticio bien ahora vamos a ver los 3D los 3D generalmente lo vamos a ver con bielas porque es más sencillo de analizarlo con los mecanismos que vimos porque son mecanismos muy raros entonces en la práctica nosotros vamos generalmente vamos a ver problemas con bielas si yo pongo un cuerpo tiene 6 grados de libertad si yo pongo bielas necesito 6 bielas porque cada una me restringe o me pone una condición de vínculo por lo tanto necesito 6 bielas para que el cuerpo sea isostático entonces yo pongo 6 bielas ahora como las pongo depende porque me puede generar una vinculación aparente fíjense fíjense el primer caso yo estoy poniendo 3 bielas concurrente a y 3 bielas concurrente a b obviamente el punto a no se puede desplazar ninguna dirección y el punto b tampoco pero que ocurre vemos es muy fácil de ver que si yo tiro una línea que un eje que pasa por ab el cuerpo va a poder girar alrededor de ese eje porque no hay nada que se lo esté impidiendo entonces en este caso hay vinculación aparente cuando es en este caso muy sencillo verlo la vinculación aparente o es bastante práctica la explicación hay casos donde es más difícil de hacerlo hacer este análisis más intuitivo entonces no vamos a valer sobre una una teoría que está en el libro de Fliess muchas cosas de estos graficitos están en el libro de Fliess yo los saqué de ahí les recuerdo si van a leerlo está bueno el libro es un libro viejo pero que tiene muy buenos conceptos pero es muy viejo tiene muchas resoluciones gráficas así que si le prestan atención traten de no hacer no prestarle mucha atención a la parte gráfica porque no se utiliza más y ahí dice que un sólido sustentado a tierra mediante seis bielas hay vinculación aparente cuando existe una recta que corta las seis bielas o sea si yo encuentro una recta que corta las seis bielas voy a decir que ese cuerpo está en vinculación aparente fíjense en el primer caso que vimos cuál es la recta que corta a las seis bielas es esta está cortando estas tres y hasta tres en este caso fíjense tengo una biela dos bielas tres bielas cuatro bielas cinco bielas seis bielas en este caso hay vinculación aparente porque encuentro que esta recta corta las seis bielas fíjense corta a esta biela a esta biela a esta biela a esta biela la corta y a quién más corta a esta y a esta donde las corta en el impropio las corta pues son paralelas entonces encontré que esta recta corta a las seis bielas entonces hay vinculación aparente bien y fijémonos en otros casos que no hay vinculación aparente este es un caso típico fíjense tengo mis seis bielas es isostático este punto A está fijo no puede moverse en ninguna dirección porque tiene tres bielas no tres bielas concurrentes acuerdan que es un punto fijo fíjense una cosa al punto B que tiene dos bielas por condición de rigidez la A B esta distancia no va a poder variar por lo tanto el punto A o este apoyo en A va a darle ficticiamente de manera ficticia una biela en la dirección esta A B por lo tanto A le aporta B una biela por la condición de rigidez por lo tanto el punto B tiene tres condiciones tres condiciones de vínculo por lo tanto B es un punto fijo entonces el punto fijo es A el punto fijo es B por lo tanto puedo decir que si el cuerpo se mueve va a girar en torno a un eje que pasa por A y B si gira respecto a un eje que pasa por A y B pero fíjense en C yo tengo una biela que me está impidiendo que todos los giros que puedan hacerse respecto al eje A B ¿por qué? porque esta esta biela no está cortando el eje obviamente si yo tengo que esta biela la tengo en la dirección por ejemplo así ahí esta biela me cortaría el eje y entonces no impide que este cuerpo gire pero como esta biela no me está cortando al eje este por el cual gira encontramos que puede girar con respecto a ese ahí no hay vinculación aparente después hay otros casos que acá depende más de entender que es más difícil encontrar la vinculación aparente pero porque depende de las posiciones de las bielas pero hay otras maneras de vinculación que depende de cada caso fíjense que acá tenemos tres puntos y es obvio que no va a haber ninguna recta que corte a las seis bielas entonces por si yo no encuentro cuando existe si no existe significa que bueno realmente no hay vinculación aparente entonces fíjense que acá no hay manera de encontrar una recta que corte a las seis porque si yo elijo esta a esta no las corta si elijo esta a esta no las corta si elijo esta a esta no las corta y lo mismo ocurre cuando tenemos una biela en cada en cada vértice no hay manera de encontrar una recta que corte a las seis bielas a la vez entonces no hay vinculación aparente pero igualmente depende si estas rectas si estas bielas estuvieran en otras posiciones puede ser pero acá aparece de manera aleatoria y no parece tener vinculación aparente y después el último caso que vamos a utilizar es el empotrado el empotrado en el en el espacio también restringe todos los grados de libertad los seis tanto los los desplazamientos como los giros y no va a haber vinculación aparente cuando tengamos un único cuerpo fíjense este cartel que está acá en la vida real y acá modelado está empotrado en la tierra por lo tanto no puede tener movimientos en ningún desplazamiento en ninguna dirección ni giros y esta barra que está empotrada contra la pared tampoco puede tener movimientos entonces no hay vinculación aparente en estos casos ok bueno vamos a un problema fíjense tenemos una chapita que es esta L tenemos tres tres cargas una distribuida una concentrada y un momento nos piden dada la siguiente estructura se pide análisis cinemático y reacciones a vínculos externos vamos a ver análisis cinemático la chapa C1 tiene tres condiciones de vínculo un fijo en A y un móvil en B por lo tanto tengo tres condiciones de vínculo uno más dos tres y como estoy en el plano y es una única chapa tengo tres grados de libertad entonces condiciones de vínculo y grados de libertad coincidan estoy en un sistema isostático veo la vinculación aparente y digo además como la recta de acción del apoyo móvil aplicado en B no pasa por el punto fijo en A no hay vinculación aparente conclusión el sistema es cinemáticamente estable por lo tanto voy a poder plantear que ecuaciones de equilibrio y ahí viene la segunda parte que son las reacciones de vínculos externos esto primero vamos a hacer lo que vamos a hacer es poner en evidencia las reacciones de acuerdo a los apoyos y vamos a poner también un sistema de referencia yo pongo acá el XI en el punto A y voy a poner voy a suponer que el apoyo fijo va a reaccionar en esta dirección con esta con esta reacción vertical y con esta reacción horizontal y el apoyo B voy a decir que va a reaccionar en esta dirección o este sentido en la vertical ok esto es algo que ya vimos en esto en el TP1 sistema de fuerzas equilibrio ¿no? o sea acá volvemos a lo que ya vimos estuvimos calculando reacciones de vínculo y no lo sabíamos entonces lo que vamos a hacer acá es plantear equilibrio y estamos en un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano por lo tanto lo que vamos a poder plantear son tres ecuaciones y estas tres ecuaciones obviamente se acuerdan puede ser dos de proyección en el momento o dos de momento una proyección o tres de momento ustedes pueden elegir cualquiera generalmente se utilizan las dos de proyección en el momento pero pueden elegir la que a ustedes les quede más cómoda bien yo voy a elegir acá la de en X sumatoria en X sumatoria en Y y sumatoria en momento respecto de A sumatoria de fuerzas en X tengo vamos esto es planteo mi sistema este es mi diagrama de cuerpo libre sería pongo en evidencia todas las fuerzas y voy sumatoria en X ¿qué tenemos? de incógnita tenemos menos HA menos HA de acuerdo a mi sistema de referencia y fuerzas horizontales esta no esta la única y es de uy acá hay un abrazo pero no no es error acá hay un y está bien porque acá va un más es menos HA más 10 kN la sumatoria de fuerzas en X eso tiene que ser igual a cero porque busco equilibrio por lo tanto lo que yo saco de conclusión es que HA es 10 kN ya en la ley directo sumatoria de fuerzas en Y tengo que BA más BB BA más BB y ¿qué tengo en fuerzas en Y? me falta la resultante de la distribuida que es 2 kN por 2,5 m y va para abajo entonces es negativa por lo tanto es BA más BB menos la resultante de la fuerza distribuida eso igual a cero acá tengo dos incógnitas no puedo sacar nada y por último lo que vamos a hacer es plantear la ecuación de momento respecto de A ¿quién me hace el momento respecto de A? incógnitas BB con un momento positivo y va a valer 2,5 por BB después tenemos este momento 5 kN y tenemos el momento que me hace 10 kN es un momento negativo y vale menos 5 por 10 y después tenemos el momento que me hace la distribuida que va a ser menos 1,25 que es la distancia esta 1,25 por la resultante de la distribuida que es 5 kN y me hace un momento negativo eso igual a cero porque estoy pensando en equilibrio de acá voy a despejar BB y voy a sacar que BB vale 20,5 kN por lo tanto vengo con esta reemplazo acá y voy a obtener que BA vale menos 15,5 kN por último yo le propongo esto como chequeo para ver si las reacciones están bien tomar momentos respecto de un punto cualquiera eso le va a permitir saber si las reacciones están bien porque si usted tiene las reacciones mal y siguen por ejemplo cuando vemos TP6 o 7 si si siguen avanzando con las reacciones mal no van a llegar a resultados le va a dar cualquier cosa entonces es preferible siempre chequearse autochequearse si las reacciones están bien entonces una de las posibilidades es tomar momentos respecto a un punto cualquiera por ejemplo yo ahí dijo el C el punto C que es ahí en la esquinita entonces respecto a este punto lo que voy a hacer es plantear un momento respecto a punto C de todas las fuerzas y fíjense ¿quién me hace momento? me hace menos 5 por 10 menos 5 por 10 esta es yo lo que estoy ya poniendo es el momento que me hace HA que es menos 5 por 10 el momento este estoy poniendo 5 estoy poniendo el momento que me realiza la resultante de la distribuida que es negativo y que estoy poniendo más el momento que me hace BB porque esta no me hace momento esta tampoco me hace momento entonces yo sumo todo eso y me da 0 entonces encontré que respecto a un punto B el sistema está en equilibrio por lo tanto puedo decir che las reacciones están bien y puedo seguir y fíjense de acuerdo a los resultados a los sentidos yo encontré que BB es positiva por lo tanto BB es positiva por lo tanto la acerté al sentido HA también es positiva la acerté al sentido la única que le re en ese sentido fue BA y significa que obviamente va para el otro lado a tenerlo en cuenta no más vamos a hablar de resolver el mismo problema pero por superposición de efectos con lo que hablamos hoy de los problemas lineales ya vemos que en estos problemas se cumple la linealidad entonces vamos a poder aplicar la superposición de efectos que significa que agarro causa por separado calculo los efectos y después voy a sumar los efectos y me voy a obtener el resultado fíjense lo que voy a hacer es la causa 1 ¿quién es? acuérdense teníamos una distribuida una concentrada y un momento voy a empezar con la causa 1 que es la fuerza distribuida entonces el efecto 1 va a ser las reacciones de vínculo debido a la fuerza distribuida es el mismo problema donde yo hago volar ¿quién? el momento y la carga concentrada que tenía planteo mis tres ecuaciones de equilibrio sumatoria de fuerza en X sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momento respecto de A y obtengo mis tres valores o mis tres incógnitas HA vale 0 en este caso BB vale 2,5 y BA vale 2,5 bien pero vamos a ver qué pasa con esto vamos a hacer al siguiente efecto o a la siguiente causa la fuerza concentrada únicamente o sea volé la distribuida volé el momento ¿cuál va a ser? esta va a ser la causa 2 la fuerza concentrada vamos a obtener un efecto 2 que va a ser las reacciones de vínculo debido a la fuerza concentrada planteo mis ecuaciones de equilibrio sumatoria de fuerzas en X en Y sumatoria de momento voy a obtener que HA vale 10 kN voy a obtener que BB vale 20 kN y BA vale menos 20 kN o sea que hay mis valores ok seguimos vamos a la última causa el momento la causa 3 entonces vamos a tener el efecto 3 que van a ser las fracciones de vínculo debido a momento ok planteo un equilibrio sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momento respecto de A y obtengo mis valores que HA vale 0 que BB vale menos 2 y que BA vale 2 kN fíjense es muy fácil de verlo cosas que pero bueno eso es llevar a la experiencia esta sí o sí tiene que ser 0 porque no hay fuerzas horizontales y para equilibrar este momento uno necesita ¿qué? necesita un par que sea contrario a este momento ¿y quién te genera el par? BA y BB ¿y ese par cómo tiene que ser? y esta tiene que ser fíjense para abajo esta para arriba y esta para abajo este signo estaría bien ¿para qué? para que me creer un momento así y ese momento tiene que ser igual a qué y va a ser la distancia estoy generando un par con las dos reacciones que va a ser 2,5 con la reacción y eso tiene que ser igual a qué a este momento 5 entonces R no te queda otra cosa que claro 5 dividido 2,5 queda 2 entonces esto es algo anecdótico para que vean cómo se puede resolver sin hacer cuenta esto esto tiene que valer 2 y esto tiene que valer 2 para que me genere un par contrario de 5 porque hago 2 por 2,5 5 y me da un par contrario a este y me lo equilibra bueno ya que vimos los tres efectos vamos a ver la superposición fíjense efecto 1 pongo mis sentidos correctos y mis valores de reacciones de vínculo acá la horizontal me valía 0 efecto 2 pongo mis reacciones de vínculo con sus sentidos verdaderos y efecto 3 pongo mis reacciones de vínculo con sus sentidos verdaderos si hago la suma de los tres efectos o sea de las tres reacciones fíjense 2,5 más 20 menos 2 me da 20,5 hago 0 más 10 0 me da 10 2,5 menos 20 más 2 me da 15,5 y obtengo los valores de reacciones que encontramos fíjense al principio cuando lo resolvimos todo junto 10 20,5 y 15,5 o sea pueden resolverlo de esta manera o pueden resolverlo de esta manera aplicando la superposición de efectos bien seguimos por último el problema cuerpo dada esta estructura lo que vamos a hacer es el análisis cinemático y calcular las reacciones de vínculos externos los datos son p igual a 10 kilo newton y m igual a 10 kilo newton metro el análisis cinemático ya lo vimos es muy parecido porque fíjense el cuerpo tiene 6 grados de libertad por lo tanto necesito 6 condiciones de vínculo y tengo 6 bielas que están B1 B2 B3 B4 B5 B5 B6 6 bielas cada una me da una condición de vínculo por lo tanto tengo 6 condiciones de vínculo el sistema isostático después como análisis cinemático para ver si hay vinculación aparente lo que veo estas 3 bielas que están concurriendo a A me están en un punto fijo un apoyo fijo en A por lo tanto no puede desplazarse en ninguna dirección luego por condición de rigidez A le aporta B como una biela en la dirección AB por lo tanto yo llego a la conclusión que el punto B tiene 3 condiciones de vínculo por lo tanto el punto B no se puede desplazar tampoco tengo 2 puntos fijos y ahora con A y B yo sé que el cuerpo si hay desplazamiento puede girar en torno a este eje AB pero como la biela B5 no corta a este eje con el respecto al que puede girar no hay vinculación aparente por lo tanto el sistema es inemáticamente estable y podemos plantear nuestras ecuaciones de equilibrio entonces ¿podés repetir eso de AB? bueno vamos a repetirlo se está terminando entramos una vez más y ya terminamos un ratito voy a repetir lo de AB el punto A está fijo porque tiene 3 condiciones de vínculo ahora como este cuerpo este cubo es rígido todas las distancias que yo mida dentro del cubo es invariable por condición de rigidez por lo tanto la distancia entre A y B no puede variar y se acuerdan que la biela era un elemento lineal donde su distancia no varía por lo tanto yo a esta condición de rigidez la puedo representar como una biela que A le aporta a B porque esta distancia de AB no puede variar por condición de rigidez por lo tanto el punto B además de esta biela por condición de rigidez o biela ficticia podemos decirla porque es ficticia no es real pero podemos considerarla que el punto B tiene 3 condiciones de vínculo ahora por lo tanto el punto A B los puntos A y B están fijos si hay 2 puntos fijos en el cuerpo yo puedo concluir que este cuerpo puede girar en torno al eje que pasa por A y B agarran un cuerpo agarranlo de 2 puntos fijos y fíjense que ese cuerpo puede girar en torno a ese eje que pasa por esos 2 puntos pero como la otra biela que me queda no corta al eje este significa que ese cuerpo no puede girar entonces el cuerpo está cinemáticamente estable en cambio si yo pusiera la biela acá abajo y corta el eje sí ahí podría girar esta biela no le metería ningún vínculo entonces giraría igual entonces no sería estable pero como esta biela B5 no pasa por el eje AB no puede girar el cuerpo entonces eso que era cinemáticamente estable entonces lo que podemos hacer es plantear las ecuaciones de equilibrio siempre acuérdense análisis cinemático primero sí o sí y se lo recomiendo que vayan practicando porque es algo que evaluamos o al menos yo voy a evaluar es la explicación del análisis cinemático y esté correcta porque en sí las ecuaciones está todo bien pueden ser que sean buenos planteando las ecuaciones pero si no saben explicar cómo por qué está cinemáticamente estable tendrían que estaría mal el ejercicio yo quiero que también sepan explicar esto lo que estoy tratando de enseñarles es cómo desarrollar un análisis cinemático bueno vamos a las ecuaciones acá pueden plantear vectores sí pero no se lo recomiendo es algo no vamos a hacer muchos ejercicios en 3D porque son complicados pero va a haber poquitos como estamos encontrando incógnitas que están en la dirección de las bielas no es necesario para mí plantear de manera vectorial además porque tenés muchas incógnitas plantear vectores no tiene sentido no tiene sentido además fíjense una cosa que con respecto al DP1 que vimos nosotros directamente estamos planteando equilibrio sin hallar el momento y la resultante la reducción a un punto se acuerdan que nosotros reducíamos a un punto y después equilibrabamos nosotros directamente usamos el sistema de fuerzas para plantear el equilibrio es como que quizás para encontrar el momento de reducción o la resultante sí con medida de manera vectorial y se acuerdan cuando vimos en algún caso espacial equilibrar el sistema con fuerzas en ciertas direcciones ahí estábamos haciendo esto de las bielas planteábamos el sistema de ecuaciones lineales obviamente lo pueden hacer y es eso también pero a veces conviene hacerlo a mano para agarrar la cancha en estos ejercicios entonces vamos a poner en evidencia siempre los sentidos de las fracciones que voy a suponer entonces yo fíjense que acá en el esquemita ya puse mis x, a, y, a, z, a, z, a, z, b, i, b, i, x, e elegí un sentido aleatorio que a mí me que el que ustedes quieran después sistema de referencias tenemos el que nos da el ejercicio así que ya usamos ese y bueno estamos en un presencia de un sistema de ecuaciones de un sistema de fuerzas espacial de fuerzas no concurrentes por lo tanto vamos a poder plantear dos ecuaciones vectoriales o las seis ecuaciones escalares de cada coordenada en este caso voy a plantear las seis ecuaciones escalares lo primero que voy a hacer fíjense acá tenemos una fuerza P diagonal acá en la parte superior del cubo esta fuerza P tenemos y tenemos tres momentos tres momentos y acá tenemos los valores valen 10 pero este vale M este vale 2M y este vale M esto vale P y la diagonal esta vale 2P primero lo que voy a hacer es descomponer esta fuerza P que es la que me está hinchando acá la voy a descomponer en una fuerza así y en una fuerza así para trabajarla en coordenadas X y Z por lo tanto voy a tener que hallar este ángulo alfa o FI perdón fíjense por relación de triángulos este punto no se nota muy bien pero acá es 4 esto vale 3 y esto vale 4 o sea este punto es el 344 entonces lo que voy a hacer es encontrar este ángulo FI que va a ser la inversa de la tangente de el opuesto 3 sobre 4 que vale esto encuentro mi ángulo FI que vale 36,7 87 grados primer cosita que hago del problema después empiezo a plantear ecuaciones de equilibrio empiezo sumatoria de fuerzas en X veo XA positiva esto no esto no esto no esto no XE negativa ¿qué fuerza me hace en X? ¿qué fuerzas tengo en X? esta no esta la componente que está en la dirección Y no la que está en la dirección X sí y es negativa ¿y cuánto vale? Y vale 2P o 2 por 10 por el seno de este ángulo y eso tiene que ser igual a 0 saco mi primera ecuación que XA menos XE es igual a 12 kN vamos con la sumatoria de fuerzas en Y esta menos esta más esta esas son las incógnitas y en Y ¿qué tengo? en fuerzas P está en Z no hace esta está en X la que me queda está en Y y es positiva ¿y cuánto vale? 2 por 10 porque es 2P por coseno del ángulo y de acá saco mi segunda ecuación y la última es la de proyección en Z las incógnitas son ZA y ZB que son ambas negativas de acuerdo a mi terna menos ZA menos ZB y la única fuerza en Z que tengo es esta P y es para abajo negativa entonces menos 10 entonces eso me da plantear equilibrio eso igual a 0 saco mi tercera ecuación de equilibrio que es menos ZA menos ZB igual a 10 Km ahora lo que me quedan son las de momento las de momento voy a plantear momentos respecto al origen de los tres ejes coordenados X, Y y Z vamos con la de en X la de en X hago vamos por las incógnitas primero fíjense esta no va respecto al eje X ¿no? esta no hace momento esta no hace momento esta tampoco porque lo cruzan esta no hace momento porque lo cruzan la única que me hace momento y esta tampoco ¿por qué? porque es paralela la única que me hace momento es ZB ¿y cómo es el momento? Y es con este brazo de palanca que es 4 y el momento es negativo porque está entrante al plano entonces menos 4 por ZB con respecto a las fuerzas ¿quién me hace momento en X? y esta P sí me hace momento ¿cuánto? y este brazo de palanca por P y también un momento negativo y este brazo vale 4 entonces menos 4 por 10 es esta ¿quién más me hace momento? la componente en Y sí me hace momento la componente en X no porque es paralela entonces esta componente sí me hace momento respecto al eje X ¿y con qué brazo de palanca? Y con esta altura que es 4 entonces es y el momento que me hace esa componente es negativo en X entonces menos 4 por 2 por 10 por coseno de fi y por último sumo los momentos libres en X que es este el único este está en Z y este está en Y entonces el momento libre sería 2M que sería 2 por 10 kN y este momento fíjense en torno a la derecha es negativo y acá vamos a sacar directamente la variable ZB ZB nos da que es menos 31 kN y si tengo ZB yo con esta ecuación voy a poder sacar ZA y obtengo que es 21 kN ZA es 21 kN vamos a sumatoria de momentos en Y en este eje las incógnitas estas dos no hacen porque lo cortan esta no lo hace porque corta esta no lo hace porque es paralela esta sí hace momento y esta también hace momento entonces ¿cómo son los momentos? Y su brazo de palanca en este caso es esta altura 4 y en este caso es esta distancia que es 3 entonces fíjense ZA me hace un momento positivo al Y 3 por ZA y XE me hace un momento negativo al Y que es 4 por XE y fuerzas que me hacen momento respecto a Y y esta P sí me hace momento con un momento positivo que va a ser igual a 4 esta distancia es 3 3 por P que es esto 3 por 10 y el momento es positivo y la componente en esta dirección no porque es paralela pero en esta dirección sí hace momento en esta dirección entonces ¿cuánto vale? la componente de esa dirección vale 2 por 10 kilonewton por seno de alfa y el brazo de palanca vale 4 y esa componente con respecto al Y está haciendo un momento negativo y por último sumo el momento libre que es M que es 10 kilonewton de acá como yo ya tengo Z del paso anterior voy a poder sacar XE y XE va a ser 13,75 con XE voy a poder sacar con la primera ecuación que obtuve voy a poder sacar XA y saco XA que me da 25,75 después la última MZ en cero para un eje un eje que pasa por acá el Z vamos a ver componentes esta no porque es paralela esta lo cruza esta sí hace un momento esta es paralela este lo cruza este lo cruza la única que me hace momento es IA y el momento que me hace con este brazo de palanca que es 3 y el momento es negativo con respecto al Z entonces menos 3 por IA y ¿quién me hace momento de fuerza? esta no porque es paralela de las componentes esta sí me hace momento esta no porque corta el eje Z entonces esta componente que vale 2 por 10 por coseno de fi ¿por qué brazo? y por este brazo de palanca que es 3 metros me hace un momento para arriba o sea un momento positivo en Z y por último sumo el momento libre en Z que es este 10 kN positivo despejo IA y obtengo IA es 19,33 kN con la ecuación que obtengo en la segunda que obtuve obtengo IB que me da 3,33 kN encontramos todas las reacciones de vínculo por lo tanto fíjense que a las cuales le pegué las dejo tal cual la única que me da negativa es ZB que yo la había supuesto para abajo en realidad va para arriba y eso es si yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre de la estructura tengo que tener en cuenta eso después vamos a ver con más detalle el diagrama de cuerpo libre bueno acá están los ejercicios que van a ser obligatorios para dentro de un mes casi casi 4 semanas el 28 de mayo acá le pongo que no se duerman traten de hacerlos para ya ir teniendo luego entonces vayan preguntando mándenselo a los ayudantes y vayan preguntando del ejercicio cómo va si está bien entonces ya directamente se van sacando el tema encima acá tenemos una capa en L con estas cargas estas condiciones de vínculo se pide a todos a los dos hacer el análisis cinemático por más que no lo pida acá hay que hacerlo y después calcular la reacción de vínculo y lo mismo para esta para esta estructura en el espacio hacer el análisis cinemático fíjense que es una L que está tiene un apoyo fijo en cero o en O y tiene tres tensores que son tipo tres bielas entonces este cuerpo sería como tiene un punto fijo que sería como tres bielas concurrentes a cero en el mismo caso y acá tendríamos tres bielas AC bbd y be por lo tanto podríamos hacer el análisis cinemático y se lo dejo para como tarea ahora con esto terminamos y estos ejercicios son obligatorios esto no tiene peso el L solamente la única fuerza que tenemos esta de 400 kilos que es la masa que está soportando ahí así que estos ejercicios vayanlo haciendo vayan preguntando y otra cosita que ahora me acordé es que le quería mostrar la guía por eso le voy a compartir la pantalla genial fíjense que hicimos unos cambios ordenamos por pestañas le pusimos colores lindos así están todos los temas por cada tema o una pestaña por ejemplo en fuerza distribuida y después de entrar en fuerza distribuida tienen la entrega del trabajo práctico y otra cosa los trabajos prácticos tratemos de entregarlo por acá entran a este link yo pues soy el administrador no va a aparecer pero lo que traten de subirlos acá ¿por qué? porque los meses nos está siendo muy complicado y acá por lo menos tenemos todos centralizados que suban los trabajos prácticos así que si a partir del 3 empecemos a utilizar este link obviamente van a tener la guía la clase práctica los videos con sus minutos apuntes si hay material complementario y ejercicios resueltos como siempre en el tema de cuerpos vinculados hoy está la guía obviamente y acá hay tres apuntes yo le voy a pedir que lean este tengan una leída que está bueno porque yo saqué muchas cosas de acá estos dos este más todavía no porque es un a ver este no por ahora podrían leer los primeros el primero nomás el primero leanlo porque está bueno que es todas preguntas sobre cinemática y están re bien respondidas esta la hizo Carlos Yacoya el jefe de trabajo práctico de la materia están buenísimas y bueno y les sirve para estudiar teoría tengan una leídita para aprender teoría los otros dos no porque todavía no vimos cadenas y los ejercicios resueltos tampoco porque todavía no vimos cadenas y después vamos a seguir subiendo pero vamos a la guía hay mucho en la guía que van a ver muchos ejercicios podrían hacer el ejercicio uno todo entero lo pueden hacer porque son cuerpos de una chapa lo pueden hacer y les recomiendo que lo hagan y que ya lo guarden lo pongan en un acopio de estructuras ¿por qué? porque cuando veamos el TP5 que es diagrama de características ya va a estar bueno tener una estructura que ya le calculé las reacciones de vínculos y directamente hago los diagramas de características y me centro en eso y no ando calculando reacciones de vínculos está bueno acopiar estructuras para hacer los diagramas más adelante así que este lo podrían hacer todo y está bueno porque fíjense son cargas distribuidas raras están buenas para probar y aprender y preguntar obviamente este análisis sistemático también lo pueden estudiar lo pueden hacer obviamente este es el 3 que lo vimos recién que lo tienen que entregar el 4 lo pueden hacer que lo vimos háganlo ustedes para practicar y acá el 5 ya empieza con estructura cadenas cinemáticas entonces todavía esto no lo vimos entonces mucho no pueden hacer estos tampoco son cadenas el 7 estos 3D sí los pueden hacer este no todo lo que son más de dos dos chapas esos no estos tampoco este sí este es una única chapa también lo pueden hacer para el 13A está bueno tiene un montón de cargas medio raro pero está bueno para probar y estos son de cadenas cinemáticas cadenas cinemáticas y este es el que le tomé para entrega obligatoria esto con articulaciones bueno todos esos ejercicios que le dije que tengan una única chapa los pueden hacer chapa chapa